En tanto, el Ministerio de Defensa creó una comisión para investigar el accidente aéreo en el que falleció un joven piloto y otro se encuentra gravamente herido. Daya Sena nos presenta los detalles. El Ministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sem, informó que se creó una comisión de la Fuerza Aérea de la República Dominicana para investigar el accidente aéreo que le costó la vida al Teniente Coronel Piloto Kelvin Villanueva Garay y provocó heridas al Segundo Teniente Ángel Félix Victoriano. Un hecho ocurrido el pasado sábado 4 del mes de agosto en las inmediaciones de Elías Piña. Hay una comisión dirigida por el general Muñoz Novoa y dos oficiales más superiores de la Fuerza Aérea quienes, hasta que no determinen la circunstancia del accidente, se puede adelantar ningún hecho sobre eso. Paulino Sem aclaró que hasta tanto la comisión no presente un informe. No puede referirse a una denuncia que circula en las redes sociales sobre que la avioneta Pillán había sido reportada por el joven en varias ocasiones por poseer fallas técnicas. Defendió las aeronaves y el mantenimiento que se les brinda. Se han ido reparando según los boletines que presentan y están en óptimas condiciones. Un avión cuando va a salir a volar se le pasa una inspección y si no pasa la inspección el avión no vuela. Los restos de Villanueva Garay, de 24 años de edad, están siendo expuestos en la funeraria Blandino de la avenida Sabana Larga, a donde acudieron decenas de compañeros, al igual que los altos bandos militares, quienes expresaron su dolor por la pérdida. Es lamentable que las Fuerzas Armadas se sienten totalmente abatidas con esto. Este oficial estaba en servicio de patrullaje de seguridad y defensa, como diariamente lo realiza la Fuerza Armada, y en este caso la Fuerza Aérea de República Dominicana. Félix Victoriano, de 26 años de edad, quien fue ingresado en el hospital de la base aérea de San Isidro, Dr. Ramón de Lara, se mantiene evolucionando de manera satisfactoria en las condiciones generales estables dentro de su cuadro clínico. Daya Sena, CDN.